La Navidad ya se vive en Paita. Esta vez, acompañado de las melodías del coro polifónico de la institución educativa particular, Nuestra Señora de Fátima, el alcalde Enrique Silva Zapata encendió el árbol navideño que iluminará todo el mes de diciembre el malecón Jorge Chávez. Este emotivo evento inició con una paraliturgia a cargo de la hermana Adriana Celestino Moreno, de las hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad. Ella resaltó que en esta crisis que nos ha tocado vivir, en esta Navidad nosotros mismos seamos el regalo para nuestras familias. Que un gesto de escucha, de cercanía, sea el mejor regalo para esta Navidad. Tras encender el árbol navideño acompañado de su esposa, el burgomaestre enfatizó la importancia de la Navidad en estos momentos difíciles de pandemia y que entregar amor es el mejor regalo que podamos hacernos. Asimismo valoró que esta noche una ciudadana se le haya acercado para donar una silla de ruedas que será entregada a una persona con discapacidad. Gracias Marlene Arellano por esta silla que será para una paiteña que lo necesita. Los niños fueron los más entusiastas y felices de volver a vivir la magia de la Navidad en Paita. Ellos recibieron por parte del Comité de Damas, Panetón y Dulces. El evento navideño culminó con el show de Tamaris, donde los más pequeños rieron y aplaudieron.